Es sabido que el sistema penitenciario de nuestro país se ha visto rebasado por la impunidad, la corrupción y la negligencia. En esta ocasión fue evidenciada la humillación a la que son sometidos los reos del penal de Apodaca en Nuevo León. En las imágenes difundidas a través de redes sociales, se ve como otros reclusos son encargados de golpear a sus propios compañeros, a quienes incluso visten con lencería y los hacen lavar los pisos. Son imágenes fuertes, denigrantes, que han hecho reaccionar a las organizaciones de derechos humanos. Y estos actos de vejación fueron confirmados por el gobierno de Nuevo León. A través de un comunicado se detalló que los hechos ocurrieron en uno de los ambulatorios del penal de Apodaca. Se indica que en cuanto la administración estatal tuvo conocimiento de estos sucesos, se implementaron acciones encaminadas a evitar cualquier situación de riesgo dentro del centro penitenciario. El comunicado agrega que a partir de las 11 de la noche de ayer, se realizó una revisión exhaustiva en el penal, en la que se aseguró material irregular. Asimismo, el gobierno de Nuevo León añade que se puso en contacto con las instancias estatales y nacionales de derechos humanos, a fin de que se realizan las indagatorias y recomendaciones que consideren pertinentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.